la participación de Carrascoza en el hecho, y esto está ahora camino a la Corte Suprema que decidirá en un largo periplo qué es lo que van a hacer. O sea que no es Pachelo el único imputado, también está imputado Carrascoza. ¿Cómo era la relación que mantenían, si es que mantenían algún tipo de vínculo Pachelo y Carrascoza? Porque lo que tengo entendido es que precisamente no se llevaban bien. No, ni se llevaban ni bien ni mal. Lo que pasa, Nicolás vivía en el Carmel. Una cosa que me hace mucha gracia es que todo el tiempo comentan que Pachelo estaba en el Carmel cuando pasó esto. Y es lógico que estuviera porque vivía ahí, no vivía en otro lado. Como estaba él, había 475 personas más, entre ellos toda la familia Carrascoza y García Belsunce. O sea que no tiene ninguna importancia. Él era mucho menor que toda la gente. Carmel es un lugar de gente mayor respecto a él. Él tenía 25 años, 27, o sea que no tenía ninguna relación, ni él ni su ex mujer, Inés Dávalos, que la después se separó, con ese grupo de gente. ¿Por qué lo relacionan con la familia de Carrascoza? Bueno, porque ellos, yo de esto estoy persuadido, el hecho ocurre el 27 de octubre. Sí. A mí siempre me pareció insólito que alguien no se dé cuenta que había habido un hecho sangriento. Ellos no se dan cuenta. Sácame la policía de encima, eso ustedes lo saben también, que le dijeron a dos policías. Tiraron el famoso pituto. Yo a veces abro el cajón de mi mesa de luz y encuentro tantas cosas. Entradas viejas de fútbol, boleto de tren, tornillitos. Y ellos, cuando vieron ese pituto, en vez de dejarlo, lo tiraron por el inodoro. Si es que lo tiraron por el inodoro, porque hay serias sospechas que lo tiraron a la cámara séptica directamente. ¿Por qué lo tiraron? ¿Cierto? Eso es una cosa que no se entiende. Hay un montón de cúmulos. Yo no es que me ataque a ellos para defender a Nicolás. Es necesario esto, porque es el uno o el otro, ¿cierto? Así que, estas son las cosas que se están manejando. Ahora, yo le diría que el periodismo cambió muchísimo. Hace cuatro años, no hablo de ustedes en especial, hace cuatro años estaban todos convencidos de la responsabilidad de Carrascoza. Ahora, misteriosamente comenzó a cambiar todo esto, y la gente se ha bandeado para el lado de la inocencia de Carrascoza y la responsabilidad de Nicolás. Creo que en eso incidió este problema que tuvo Nicolás en el Tortugas, que es lamentable, que yo se lo he reprochado, que él está arrepentido, pero pasó. Recordemos que él está detenido por robo en ese cante. Sí, por un hecho, en ese cante de Tortugas. Pero esto no tiene relación con esto, porque si nosotros suponemos que Nicolás es el autor del homicidio porque tuvo otro hecho, entonces también lo mató a Gardel, exagerando las cosas. Eso se llama derecho penal de autor. Él tuvo, pero nunca actuó con arma, Nicolás, en todos los problemas que tuvo, ¿cierto? Involucrarnos en esto es... Ellos, cuando ocurre esto, el 17 de octubre, hablan siempre de que se encontró una cajita con cheques. Tres meses después la encontraron. No sé si la pusieron o la encontraron, pero tres meses después. De Nicolás nunca hablaban. Y un día alguien habrá dicho, che, no nos vendrá bien este pibe, que es un chico bravo, porque Nicolás no es... No toma agua bendita, no toma la leche tibia. Es un chico con conflictos más psicológicos que otra cosa. Doctor, ¿por qué cuando asumieron los fiscales... ¿Por qué piensa cuando asumieron los fiscales Domínguez y Quintana pusieron el foco en Pachelo y en los vigiladores de Carmen? Yo con Domínguez y Quintana, paradójicamente, tengo la mejor de las sensaciones. Son dos personas a las cuales les tengo... Yo no diría cariño, porque tampoco es una relación... Yo he tenido varias causas con Domínguez. Yo vivo en Pilar, o sea que voy mucho a las ufis de Pilar. Quintana me parece también un caballero. Ellos están convencidos de esto. Pero para mí, diciéndolo, y se lo dije a ellos también, hablando groseramente, les hicieron el coco. Le hicieron la idea. La familia la recibió. Ellos tienen una...